Hola gente del Planeta, para somos otras tres Sí, porque es una ocasión especial Vamos a ver Hoy, un día como hoy, hace un año Big Bang no vino a Venezuela Voy a visitar A Perú Y, qué bueno Yo soy feliz Pero siendo venezolana Lo que me molesta es ser venezolana pobre Eso es lo que me molesta Me gusta ser venezolana Pero si fuera una venezolana Millonaria Yo hubiese estado en ese concierto en Perú Felicidades Felicidades, peruanas Peruanas y mexicanas y argentinas Y todo lo que se pudo llegar Y toda la gente que los pudo llegar Felicidades Bueno Nos desviteamos, vamos a ver Kuyu de Jitra con la versión larga Está en coreano, ¿verdad? Sipi ¡Ay, más bonito! Más bonito ¡Tac, tac, 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 tac! Ajá Esto lo hizo Jiri Y... Mil fans Mil fans Oui, oui, oui Ya le dio un play por cierto Sí Solo que... Solo que le bajé volumen, ¿no? Y se trolean mucho Y es bueno Un poquitito porque se escuchan Chicharro en el discurso Un poquitito Nooo Nooo Ya por si se oye ¡Carolina! ¡Carolina! Ay, qué río Eso acaba Me trae ¡Aaah! Se cayó en la sala Pero le pongo pausa ¡No! Nada Ah, bueno, la verdad que tú ya lo viste Sí, sí, sí ¡No! Es que yo vi que eres uno más de ese Baby I Love You Ok Y aquí vemos anti-dragons En el ambiente natural Creados musicales Mejor cámara Más eso te estoy diciendo ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Tócalo, tocalo! ¡Es que yo te quiero tocar! ¡Es que solamente se te loco así! ¡Ay! ¡Qué lindo ese! ¡Qué lindo! En este momento estoy... Super envidioso Sí Sintiendo mucha envidia Ese está gritando ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero mire! ¡Ahhh! ¡Tú tan puto! ¡Es como guayla perro sucio! ¿Con qué derecho me haces esto? ¡Ahhh! ¡Yo las odio! ¡Ahhh! ¡Violadle! ¡Ahhh! ¡Violadle! ¡Violadle! ¡Ahhh! ¡Tú tan puto! ¡Ahhh! 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 ¡AHHHH! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! ¡Que lloro! ¡Que blanco tan lindo! Yo también te quiero ver eso ¡No, no! Y por una parte, ya van a ver ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué hacen spoiler? ¡No! ¡Que cosito tan lindo! ¡Ahhh! ¡Yo te quería ver! ¡Por qué hoy es 14 de noviembre! ¡Ya, ya! Voy a otra vez Y ahí agarran todo y se suben su car Agarratón Agarratón Agarratón, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Le ganó un dinosaurio y se subió Bueno, agarratón y se subió al car ¡Sí! ¡Ahhh! T.P. por delante ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dinosaurio! ¡Toc! ¡Estoc! ¡Sí, toc! ¡Es un dinosaurio! ¡Maldada sea! ¡Estoc! ¡Chau! ¡Ahhh! ¡Chao, Gidi! ¡Ahhh! ¡Su humilde carro! ¡Porque ese es su carro! ¡No sé! ¡Chao, Gidi! ¡Ahhh! ¡Y los créditos! ¡Creditos! ¡Ahí van a salir los nombres! ¡Ahí van a salir mi nombre! ¡Ahí van a salir cita! ¡Cita! ¡Cita en Hangul! ¡Por eso! ¡Oh, my God! ¡Gracias a todas las cosas que hicieron esto posible! ¡Ahhh! ¡Ni los nombres! ¡Las caras! ¡Ahí está el mío! ¡Nieta! ¡Cita! ¡Ay, qué bello! ¡Muy, muy, muy! ¡Oh, my God! Y aclaro, los créditos se iban a pasar en cámaras bellas ¡Sí! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Mi Dios! ¡Mi Cristo! ¡No puede ser esto posible! ¡Oh, my God! ¿Cómo puede ser esto posible, Señor? Creí que habría alguien de un nombre y un apellido Gringo, normal, occidental O sea, no, coreano e himna Puros coreanos, puros coreanos ¡Ay, no! Sí, mira! ¡Un japonés! ¡Oh! ¿Se fue desde Japón o es inmigrante? ¡Igi Drago! ¡No importa! ¡Oh! ¡Y son autógrafos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Chao, Gidi! ¡Aaah! ¡Ay, yo quiero llorar! ¡Porque yo quería estar ahí! ¡I love you! ¡Ay, porque soy pobre! ¡Pobre! 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 me hace llorar que bonito es mi bias hermoso ay la gente que nos sigue espere por favor la video reacción de T.O.P que es mi bias pensamos que iba a salir esta mañana y sale hoy en la noche así que esperen que la vamos a montar mañana mismo esta se va a morir morirá morirá su topo hemos esperado por estos 6 años hasta me peiné hasta se peinó hay que parar hoy, pero es para hoy pero en la noche y ella no va a estar aquí si, se nos fue por la nariz no, se me tragué un hielo un hielo un hielo, un hielo no un hielo, un hielo espero que ustedes hayan sentido la misma emoción que sentimos nosotras viendo este video es muy bonito es hermoso todo o para sangre yo las odio ustedes lo vieron a las que lo vieron las odio no mentira, no las odio las amo las amo y las odio un saludo a todas las chicas peruanas que tengo en el twitter son un amor México, I love you y vamos a despedirnos chavitos genera lot chavitos chavitos chavitos